la gente está bien emocionada los niños viejos están bien alegres contentos o sea que nunca pues primera vez y ellos están emocionados viejos porque imagínense a la hora han venido casi a las a las 7 y 40 quizás han de haber venido porque hace rato está bien entonces imagínense la emoción que tienen ya viejo yo hubiera hecho lo mismo nunca ha visto un evento si yo hubiera hecho lo mismo también estar bien tempranito para que ahorita como como tenemos ya todo planificado ya que ahora son cuatro minutos faltan viejo yo quiero reventar un para el inicio a las 9 en punto a las 9 en punto donde está el chubre la gente por ahí si es que como mande a traer 40 dólares más de pupusa y los guardos de agua que está allá todavía ok los guardos esto la diana me dijo que no me lo daba y trajimos hay que contar cuántos cuatro son y hay que ver todo 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 calculado la vida tiene entonces y 40 entonces este chivo está todo calculado todo calculado el payaso ya está ya está ya está todo lo que no estaba planeado es este lo de la ropa pero ya medio improvisamos ahí vamos la primera gente que ya está aquí ahorita ya voy a empezar a anunciar por micrófono a media hora de que vayan a pasar de la ropa porque se está acumulando mucha gente y después va a costar mucho la última vez esto fito como como está la mamita ahorita ahorita no lo voy a usted de 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 eso ya sí ahora yo no me quiero ser negro el diablo un poquito ahora sí yo no uso el bloqueador pero sí creo que a mí también me gusta la playa no me quiero requemar a mí me gusta requemarme yo no quiero ser negro yo no quiero ser negro el diablo yo no se quiera ser negro dice yo venga por acá un minutito y otra cosa va a querer tu siente blanco a la puerta bueno ahorita ya está ya casi estamos a punto de comenzar y que ya tenemos casi todo listo como como ve la expectativa qué le parece un evento así ya lo habían hecho alguna vez aquí en la comunidad no fíjese que eso comentaba hace poco con un amigo ahí afuera que le digo yo que en 20 años que yo tengo de habitar en esta comunidad porque yo no soy de acá ya por lado de santa rica ok y le digo yo que en 20 años no había podido ver un evento tan bonito como este que se está dando esta mañana o sea que esto es un orgullo para nosotros tener este evento tan bonito gracias a dios y a ustedes como siempre he dicho y este es un lujo entre unos pocos minutos dijo que se va a dar inicio vamos a poder ver la presencia de los padres los juguetes también los juguetes que le parecen los juguetes no es calidad de juguetes vale la pena así es como les digo pues yo los voy a seguir bendiciendo muchas gracias el próximo año puede ser otro niño beneficiado si así es de eso se trata que bueno que ustedes piensan en eso que bonito que todas las personas pensaron de esa manera el mundo sería diferente claro tendrían un gran cambio pero no lo vemos de ese lado pero están bien emocionados los niños no claro esta agua fría llegando la mayoría son agua fría los de acá creen que van a llegar un poquito tarde porque ellos llegan con la hora a la hora por estar cerca y el que está más cerca es el que llega más tarde y el que está lejos llega primero los que llegan primero van a ser los que dios los va a bendecir entonces ya sería bueno ya fíjense por madrugadores ya van a ver tenemos premios por madrugadores ahí estamos nosotros que vivimos en la calle que venga él también va que venga él también va si venga usted también hola salude hola hola niños hola niños hola niños hola niños hola niños se me acerca un niño y me dice ya casi comenzamos ah ok vamos a ver levante la mano los que ya están aquí donde están levante la mano la persona que ya se hicieron presente levántela sin pena eso tengo una buena noticia así que levántense donde están vengan y pasen a la cancha vengan 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 hay un dicho que dice al que madruga dios le ayuda y ustedes no sé pero me dan nostalgia me dan nostalgia me dan ganas de llorar gana de sentimiento gana de llorar mira tenemos una ropita que le mandan a regalar así que quedate en la entrada por favor vamos a hacer una fila para los que alcance yo le dije así que haga una fila ahí una fila los que lleguen primero son los que van a tener más oportunidades aquí sería la fila así que vamos a hacer una fila y ordenadamente van a pasar a agarrar una prenda que les pueda servir por persona si vienen con sus niños acompañan a la par solo los que llegaron temprano si traen sus niños a la par haga la fila al otro lado haga fila por arriba vaya la fila vamos a ir pasando una fila los que vienen con una fila con los niños para que no pasen el suelo vamos a ir pasando de 20 en 20 para que vayan agarrando no los niños no los adultos sí ah empecemos uno los adultos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve elijan elijan busquen 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 trece catorce este bicha ayúdenle ustedes saben dónde estaba ubicada cualquier cosa va entonces las cosas de niños las cosas de ajá hay que ir para cosas para niños ocho diecinueve y para niños no hay fácil va va entonces vamos a esperar que vayan saliendo ellos bonito va ahí está va ahí la bicha te va a ayudar hay hay chores pantalones ahí vienen unos nuevos mírenme bonitos pantalones mire para niños y todo eso mire mira revisen bien revisen bien y por acá también por acá por acá ese yo lo traje hay unos pares de zapatos que también pueden servir a algunos si no quiere elegir también aquí hay zapatos hay zapatos también si no quiere elegir vamos a ver si aquí mireme venga a ver una prenda nomás si 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 no yo le dije si lleva el short yo uso el short si yo lleva solo que no vaya mal pensar porque yo cojo las prendas las cojo uno si cojo las cosas vale si agarra los zapatos te tiene que dejar el short ajá si 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 vas a devolverlo entonces ajá aquí hay unos zapatos para caballeros ven a ver zapatos para caballeros si agarran zapatos son los zapatos si agarran una prenda pues una prenda y el que ya tenga pues puede eso y cuanto tan bonito esto miren ve va va esta bien no no se ahi que le diga la llana si 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 eso es tan chivo buenas zapatos buenas zapatos esta es calidad pero ahi vea usted esos tambien miren ve son grandes si ahi considera lo que le pueda lo que le pueda servir ahi va ve que utile hey me llega bicho que haya elegido utile me llega chocala ahi ahi esta ahi esta ve eso y los bichos aquí de la avenida quien es? ah no ha venido no ha venido no ha venido ahi 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 esta ve hey como estamos? todo bien le queda o no le queda? ahi aqui esta ve siete toros hola siete toros que talla sos? mire busco un pantaloncito bien bonito ahi para ustedes si fíjese si fíjese si fíjese búsquelo ahi me manda regalar una suscriptora que se llama daisy como se llama? daisy lewis daisy lewis daisy lewis daisy lewis ahi esta se mandó fíjese mire tanta ropa bonita una mexicana sema una caja una caja loco así ve grandote ahi tambien mario mario tambien verdad si mario un suscriptor que se llama mario que de vez en cuando lleva ropa por ahí tostadas también llevan? si tostadas la señora tostada es ropa usadita alguna otra nueva pero con las manos de corazón mira que bonito este gorrito que chivo estas de gorro esta bonito para ir a europa no espérame vamos a hacer mal tranquilo pones una prenda mira mira los dos niños ya agarraron juguetes mira eso vuela dragones y mira ella lleva a a cuac cuac quiero ver apretarlo apretarlo y este lleva el baby shark mira como llevan los juguetes de estos que chivo yo quiero un odio de esos realamelo no no quiere mira un corazón se llevan el mono se llevan el mono se llevan el mono te cuidamos mono oiste lo cuida bien oiste lo cuida bien lo cuida bien pantaloncito bonito que va a llevar una guarrita nueve ideas siiii que le damos ah de todo un poco que chivo esta esto para que le modele a su chavita yiii bonito para niños tiene un niño si tengo un amigo pero va a elegir para niños allá esta la salida para niños que va a llevar que va a llevar que va a llevar una prenda una prenda vaya atendemelo allí vos atendeme va lipe venga para acá lipe lipe ponga quiero ver como se queda no te haga chichudo ay Felipe lipe como quieres las plumas sale malilla chivo ay que bonita lipe hay que decir como se ha pedido abría el niño abatino el niño abatino el niño abatino no te quedan Kevin el chiquito es el niño aquí viví el chiquito es el niño aquí vivía es el niño aquí vivía es el otro niño no es el parrachillo si